Bueno, pues estamos hablando de esta técnica moxibustión y ahorita que el doctor Tomás Alcocer comentaba algo de neuropatía diabética, bueno, también se me ocurría, doctor, que el pie diabético, que es otro de los grandes trastornos entre el nervio y el vaso, o sea, los problemas vasculares en los que llega el diabético, que por cierto, también te voy a preguntar, cómo ve la medicina tradicional a la enfermedad, al diabético, a la diabetes, cómo la ve, cómo se enfoca, cómo la comprende y cómo la trata, pero antes de eso, el pie diabético, sabemos que ahí está el amigo del doctor Fernando Lira, que por cierto, le mandamos un saludo, ¿dónde está el Fernando de Monterrey? Saludos a Fernando Lira de Monterrey, que también una felicitación porque ya se está graduando, ya tiene su especialidad de acupunturista y pues él maneja el pie diabético además como cirujano, pero combina el tratamiento tradicional del pie diabético más la acupuntura y tiene resultados bastante buenos, para que no llegue a una necrosis y a una amputación, en fin. Sí, porque estamos ya en estas épocas modernas llegando a la descripción de que debemos de integrar todos los conocimientos útiles para resolver la problemática de un paciente y si alguien, como en el caso del doctor Fernando Lira, que es un médico cirujano e incluso plástico, entonces puede ayudar bastante bien para eliminar la parte necrosada de algún área del pie y dejar ya la parte sana libre para que se pueda solucionar lo más rápido posible y además activar esta circulación sanguínea que es muy importante para que no siga avanzando la problemática. Efectivamente la moxiusión, como habíamos indicado, deshace lo cuajado, como gelatina, que se está formando en esta circulación sanguínea y menciono esta palabra porque no es tanto una coagulación de células, porque está disminuida las células rojas, los eritrocitos, sino que es la parte suero sanguíneo el que se está haciendo demasiado condensado, espeso y eso es lo que provoca que se vaya bloqueando esta circulación sanguínea que está sucediendo desde arriba de la rodilla, este bloqueo en la zona de estas arterias femorales y entonces por eso de ahí que ya no hay irrigación en la punta de los dedos del pie y que empiezan a necrosarse, a quedarse negros totalmente, que quiere decir que se ha perdido y bloqueado totalmente esta circulación sanguínea. Entonces hay que volverla a restablecer y la moxiusión nos da esta gran ventaja porque era algo desconocido, conocido y que aunque la terminología, observen ustedes que hablamos de frío y calor, de coágulo o cuajo, es una terminología de hecho muy exacta en la cual nosotros debemos de eliminar si hubo un coágulo que es manifestado por el aumento de la temperatura y es a nivel celular, bueno, pues lo disminuimos bajando esa temperatura y si hay coajo, que es una congelación para que se pueda entender, la gelatina para que quede sólida, pues se mete a un refrigerador. Eso es lo que está sucediendo igualmente en los miembros inferiores cuando esta circulación sanguínea bajó su temperatura y lo que se está condensado es ya la porción agua o que está más aumentada en la parte suero sanguíneo y entonces hay que poner por eso moxiusión que es el calentamiento para que pueda volver a fluir esta circulación sanguínea y nos da esta, pues imagínense estas grandes ventajas, que conocimientos que ya los especialistas actuales están obteniendo para utilizarlos en su práctica clínica y lo que queremos es resolver la problemática y enfermedad del paciente, eso es lo más importante y si la medicina tradicional china con sus conocimientos tan antiguos de hace más de 5 mil años nos pueden ayudar para poder resolver este tipo de bloqueo de circulación sanguínea que pues está lesionando demasiado al paciente, bueno, pues entonces ya tenemos un elemento más. Eso es doctor, bueno, te preguntaba, la diabetes, la diabetes pues aquí hablamos de tipo 1, tipo 2, incluso hay la insípida que es suprarrenal, que tiene otras características distintas a la pancreática en la que hay insulino dependencia o simplemente hay control metabólico, tipo 1, tipo 2, pero la medicina tradicional como que habla de otra forma en relación a la diabetes y la trata distinto incluso. Así es, sí, en primer lugar la medicina tradicional trata síndromes, síndromes quiere decir conjunto de síntomas y signos que tiene el paciente, porque aunque pongamos 100 diabéticos, ninguno va a ser igual, porque claro, todos tienen para considerar que son diabéticos un aumento de azúcar en sangre dentro de los parámetros que se considera normal, está aumentada esta glucosa, sí, entonces por eso ya considerado, sí, aumento de azúcar en sangre, sí, pues ya es un diabético, pero la medicina tradicional más bien capta qué síntomas trae el paciente y qué signos, por una razón, por ejemplo hay diabéticos que tienen mucha hambre, mucha sed, mucha orina, pero hay unos que no, y tienen un aumento de esta elevación de azúcar en sangre, sí, hay algunos que ya tienen, repetido, monopatías diabéticas, otros no, otros la neural, pues esta serie de neuralgias, sí, neuropatía diabética y otros no, y otros sí, en fin. Mejor saber su realidad del paciente, qué es, qué síntomas trae este paciente, pues entonces sí, síntomas y signos, los síntomas es lo que siente el paciente, dolor, mareos, náuseas, y los signos son los que se pueden detectar porque son las marcas que trae el paciente, una cicatriz es un signo, una mancha es un signo, y entonces el color de la cara, de la lengua, etcétera, son signos, pulso, signo, presión arterial, signo, entonces lo juntamos y ahora sí, le ponemos el nombre de la enfermedad, pero como un síndrome muy especial, por ejemplo el diabético se llama aquel que está perdiendo peso y se agota, la diabetes es considerada dentro de la medicina tradicional china como un desgastamiento de los líquidos, se van agotando los líquidos y por eso de ahí que coincide con la medicina moderna, mucha sed, la pérdida de líquidos genera mucho calor en el cuerpo porque es como un carro que no tiene agua, pues se va a sobrecalentar, el cuerpo no tiene agua, se sobrecalienta, entonces necesita líquidos que se conserven en el cuerpo para que empiece a hacer esta nivelación, y esto nos va a ayudar entonces a mantener líquidos que puedan refrescar el pulmón para que así ya no haya sed, líquidos que puedan refrescar el vaso y estómago para que ya no haya mucha hambre y líquidos que se puedan conservar en el riñón para que también no haya mucha orina y pero se esté nivelando estas cantidades de líquidos en el cuerpo, entonces inicialmente la diabetes es una enfermedad de aumento de la temperatura que está quemando diferentes partes del cuerpo, imagínense la diabetes considerada como un carro que aumentó su temperatura y entonces es por eso de ahí que empieza a tener una serie de fallas, el motor se queman los empaques, etcétera, y se empieza a tirar el agua por todos lados, pues así es, valga la comparación, porque nosotros nos estamos acercando a poder entender cómo es esta enfermedad, porque es muy compleja comprenderla, pero esta serie de ejemplos simples, sencillos, nos pueden ayudar a comprenderla para que podamos entonces saber qué tenemos que hacer para poder regularizarla, y uno de los efectos importantes para poder bajar esta temperatura, pues es que el riñón regularice su función, el pulmón conserve su temperatura adecuada, y aquí tenemos una estructura muy interesante que es una de las que altera todo nuestro mecanismo y toda nuestra economía, o sea, todo nuestro cuerpo, el hígado, ya ustedes muchos habrán oído de que esta persona se enojó y por eso le dio diabetes, ¿qué tiene que ver el hígado con toda esta cuestión? el hígado es una estructura que está unida o enlazada al páncreas, entonces cuando el hígado aumenta su temperatura por un coraje intenso, claro, no es cualquier coraje, sino intenso, esto provoca que la sangre que tiene que venir del páncreas, se hace hacia el hígado por una vena que se llama vena esplénica, que quiere decir vaso, de ahí se va a la puerta y de ahí entra el hígado, ese conductito se bloquea, y entonces no permite que el páncreas esté enviando insulina de forma adecuada a todas las partes del cuerpo, por eso el tratamiento para este tipo de alteraciones en la diabetes es curar en primer lugar al hígado para bajarle esa temperatura, porque el coraje, la ira es aumentar, si hay un excedente de temperaturas y sangre acumulado en el hígado, hay que bajarlo, por eso uno de los puntos claves, hasta eso son un poco sencillos, 3 de hígado, pero también no hay que olvidarse que el vaso está, vaso páncreas, porque el vaso sí es el esplén, por eso la vena se llama esplénica, entonces, que es la que está conectada con el hígado, vaso, hígado, entonces hay que poner también un punto en el vaso páncreas, que es el 3 de vaso, estos dos puntos curiosamente están aquí, qué bueno que ya tenemos esta imagen, ahí pueden ustedes ver 3H, pues es el 3 de hígado, principalmente ese es el punto que se utiliza para la regularización del hígado, pero también tenemos en el vaso, el 3 de vaso que está en el Juanete, donde está exactamente en el Juanete, en la división de la línea blanca y morena, los dos se combinan. Ese es el ejemplo que se está dando para entender, cómo es que una enfermedad como la diabetes se regulariza, se equilibra con la acupuntura, bien! Gracias.